Quiero que hablemos un poquito del gobierno Petro. Lo bueno, lo difícil del gobierno Petro, claro, hay toda una trayectoria, toda esta trayectoria de más de 20, pareciera muy poco tiempo, pero son casi 30 años, pues, desde la consolidación de un bloque de poder contrainsurgente, llega Álvaro Uribe, la seguridad democrática se consolida con una enorme popularidad, hoy ya conocemos de los 6.402 falsos positivos, o sea, lo que ha vivido el país no ha sido poco, tenemos el estallido social en épocas del gobierno Duque, hijo, obviamente, del gobierno Uribe, llega el gobierno Petro con una promesa de cambio, se presentan dificultades, yo quisiera saber ahí, dentro de dificultades, errores que se han presentado, ¿cómo lo percibes? Bueno, lo primero que hay que señalar es que llega un acumulado de luchas unificadas, el pacto histórico unificó todas las luchas de la izquierda de este país, yo diría que en la fundación del pacto participaron todos los sectores, todas las vertientes, tanto políticas como sociales, de la izquierda en un esfuerzo de unidad, por el cual siempre luchó el presidente Petro, él fue de los que logró la unidad del polo democrático independiente con los otros dos sectores, que eran la alternativa democrática y el frente social y político, en esa época muchos pensábamos que debía hacerse era una unidad de acción y no un partido, y no estábamos todavía como tan maduros para una cosa tan estructurada, pero bueno, en fin, se hizo, claro que después se desbarató, pero lo volvió a hacer en el pacto histórico, algo muy interesante, ya como unidad de acción y no como partido unificado, hacia allá tenemos que tender, pero esa unidad no era suficiente para ganar la presidencia, entonces siguió la concentración de fuerzas con el Frente Amplio y sectores muy significativos del liberalismo, incluso partidos de la UG, se unieron a la segunda vuelta generando la victoria por primera vez de un presidente de izquierda a izquierda en Colombia, pero por un margen estrecho, entonces si eso fuera una encuesta y no una votación, pues sería un empate técnico. Una correlación de fuerzas tan equilibrada ha hecho muy difícil el gobierno, porque el pacto histórico obtuvo la más alta votación para el Senado de la República, obtuvo por primera vez muchísimas cámaras, 35, pero no somos mayoría, es más, somos minoría, frente a la unidad de los partidos tradicionales que se da mucho por encima de los acuerdos formales de la bancada de gobierno, entonces ha sido muy difícil, al comienzo en la luna de miel con la reforma tributaria y el plan de desarrollo, bueno, las discusiones fueron muy duras, eso que hablan de pupitrazo y tal, fueron negociaciones en esas comisiones de ponentes muy duras, muy duras, el presidente en esa época atendía mucho, especialmente en la reforma tributaria y con su liderazgo se logró consensuar, no lo que nosotros queríamos, ni lo que querían nuestros compañeros de la coalición de gobierno del partido de la U y del partido liberal, del centro, como se llamaba la coalición de centro con la ASI, el verde centro Esperanza, pero una buena reforma tributaria y lo mismo con el plan de desarrollo, ahí nos fue menos bien porque siempre nos lo horadaron bastante, pero bueno, se aprobaron esos dos instrumentos fundamentales para el gobierno y ya pues con las reformas sociales no hubo consenso y gobernar con minorías es muy complejo porque gracias a Dios tenemos un presidente con voluntad política de sacar adelante el proyecto político porque si él llega a negociar como le piden todos los días, no, pues si es que fue que no consensuó la reforma de la salud, ¿cómo que no? Es que se cedió hasta donde se pudo y ya lo otro era desnaturalizarla. Entonces ahí lo que hay es una incomprensión por parte de los partidos tradicionales de que ha habido alternancia en el gobierno y que no está Petro para sacar adelante las políticas de ellos, sino el cambio que prometió y para ese cambio no ha habido un entendimiento serio a pesar de que todos dicen que se necesita. Entonces esa es parte del cuento, ¿no? La paradoja es que nos quitan el discurso pero no votan las reformas. Se hundió la de salud, se hundió la de educación. La de las pensiones ahí se salvó pero hay unos temas que no que yo por mi parte no concuerdo. Yo hice la crítica en el Senado y dijeron no, eso lo arreglamos en la Cámara. No lo arreglaron en la Cámara entonces pues toca volver a la pizarra porque así no puede ser la reforma pensional con ese aumento tan estrafalario de las comisiones a los fondos privados de pensiones. En fin. Pero lo grave es que las reformas no avanzan al ritmo que se necesita y el cambio se nos queda a mitad de camino. Yo no sé cómo explicar y yo trato de explicarlo y es casi como decir mire hicimos un estatuto de la oposición para una oposición al gobierno pero nosotros somos en estricto sentido oposición a la estructura estatal que han montado los gobiernos durante los últimos 30 años. Entonces somos gobierno pero somos oposición a mucho de ese gobierno que no estamos de acuerdo con los tratados de libre comercio porque no estamos de acuerdo con la privatización de la salud porque no estamos de acuerdo con la privatización de la educación porque no estamos de acuerdo con que le hayan quitado a los trabajadores sus garantías laborales por las que luchó la humanidad durante los últimos 150 años que tal hasta la jornada de 8 horas en fin entonces la realidad es que es una paradoja ser gobierno y ser el partido de gobierno en un congreso donde estamos en absoluta minoría en la comisión primera como le explico allá no la pasamos es aprobándole los proyectos a David Luna porque además son los únicos que pasan son los únicos que tienen los votos ¿sí? si no votamos también los aprueban igualdad estamos en minoría entonces es algo que tal vez la gente no entiende y se requiere un gran espíritu de contención democrática ¿sí? que tiene nuestra bancada me parece que ha hecho un gran trabajo pero que afuera no lo entiende entonces afuera el movimiento social es maximalista si somos gobierno ¿no? si no entonces Petro la tiene dura pero me parece que como vamos vamos esa es la lógica de la democracia también es lo que da es lo que da la tierra si queremos más necesitamos más votos ¿sí? no más manifestaciones ni cosas porque pues la manifestación es la movilización para conseguir los votos yo por eso creo que ese proceso constituyente que ha planteado Petro es tan necesario porque es una herramienta de concientización ciudadana de qué se necesita para tener las mayorías pero eso es con mayorías eso no es a sombrerazos entonces es bien importante que podamos generar un proceso constituyente democrático serio en cada territorio del país en cada municipio una asamblea popular que discuta la política que discuta el programa que se movilice que defienda al gobierno porque ese cuento de que el gobierno no está en peligro eso avanza y retrocede según avancen y retrocedan las posibilidades de reforma entonces yo veo ese proceso constituyente como como una herramienta de generar ampliación de la opinión favorable a las reformas que está ahí pero no está consciente de cómo debe jugar su papel y cómo tiene que convertirse en fuerza electoral y eso es lo que tenemos dos años para profundizar de cara a las elecciones del 2026 en que tenemos que mantener y profundizar y ampliar la unidad de todas las fuerzas democráticas yo no sé si en un solo partido un solo candidato va a la presidencia sí pero en un solo partido pueden ser varios no sé que todos quepamos en un solo sitio pero sí una sola candidatura presidencial con la continuidad de un proyecto político que encarna hoy Petro pero que viene construyéndose durante los últimos 30, 50 años y que tiene que ya que tiene un pie en el estribo seguir adelante ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 Neki David Plata Neki David Plata Neki David Plata